En Amazfá, creamos valor para ti. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Te escucha perfectamente, licenciado. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Membreño Juárez, soy el presidente de la sección Tabasco y tenemos el gusto, el agrado y el honor de contar con una conferencista de primer orden para compartirla sus palabras con todos ustedes de las diferentes partes del país que nos hacen el favor de acompañarnos. Maribel Cruz Vera es mexicana, tabasqueña, y ella tiene un total compromiso de entrega en su actividad en relación a la salud integral en forma académica, empresarial y clínica. Ella ha sido consejería de acompañamiento tanológico desde hace 27 años que ha practicado esta actividad en apoyo psicoterapéutico a pacientes crónicos degenerativos y terminales participando en la unidad de cuidados paliativos del hospital Juan Gran Casasuz, que aquí en Tabasco es el hospital de mayor relevancia dentro del sector público. Practica la psicoterapia, la tanotología, mujeres violentadas, en el Instituto Hospital de la Mujer de Tabasco, desde luego. Ha participado en diseño y aplicación de cursos de superación personal, motivacional, de salud integral, desarrollo organizacional y humano. Es licenciada en psicología por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene diplomado en tanotología por la Universidad Regional del Sureste y el Centro de Estudios de Desarrollo Humano y Capacitación. Diplomado en intervención de crisis, en orientación familiar, en cuidados paliativos, en terapias de parejas y en psicología positiva en el TEC-Milenio. Ha participado en diseño, desarrollo y aplicación de programas para la materia de aspectos psicológicos, emocionales y tanatológicos de los cuidados paliativos. Creó Actitud Positiva, que es una entidad dedicada al estudio y apoyo a personas con problemas psicológicos, de comportamientos o de salud desde hace nueve años. Tomoco ha estado en liderazgo del capítulo Tabasco de la organización no gubernamental. ICW México, Coordinación Estatal de Diplomado de Orientación Familiar del Grupo Enlace y Educari Asociación Civil. Ha realizado desarrollo y coordinación anual en un diplomado de tanotología básica y de un diplomado de tanotología avanzada. Creó el programa de ayuda a pacientes psicológicos por el COVID-19, denominado con una sola llamada. Y tiene práctica privada de psicología clínica. Es por tal razón una gente muy formada, con una gran experiencia, con un gran sentido humano y que ahora, para muestra, basta un botón. Ella ha tenido la gentileza de aceptar la invitación que la sección Tabasco le hizo para Masfac. Y por tal razón y por tal circunstancia, le doy la palabra a Maribel Cruz Vera. Pues hola, buenas tardes. Seamos bienvenidos todos. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros por esta invitación. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias al contador, Jorge Membreño. Muchas felicidades, Jorge, hoy por ser Día del Contador. Y te agradezco que sigamos juntos, ¿verdad? Y aquí estoy para ver si podemos estar todos unidos en este planteamiento que yo les vengo a dar con esta propuesta de lo que es la canatología y la psicología en tiempos del coronavirus. Vamos a poner las diapositivas. Y aquí nada más necesito que se vea en toda la pantalla. En la parte de abajo, a un ladito de las rayitas, está la presentación pantalla completa. pantalla completa. A ver. No la veo. Un ladito de donde está la raya de minas. Exactamente. Aquí está. Aquí está. Bueno, ahora sí. Ese es el tema que yo les traigo. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahí te pido que me sigas apoyando simultáneamente porque estoy aprendiendo en esta nueva forma de comunicarnos. Claro que sí, con gusto. Gracias. Bueno, ya que estamos todos juntos, les voy a pedir por favor que en una hoja de papel con su pluma, su lápiz, puedan escribir todo aquello que les trae preocupación, que tienen pendientes por realizar, que son trámites que piensan hacer, llamadas que quieren hacer después de que estemos juntos. Todo eso que les puede impedir estar aquí concentrados, dispuestos, disfrutando de esta tarde todos juntos. Escríbanlo, por favor. Eso que les preocupa, esos pendientes, váyanlos escribiendo. y ya que lo hicieron, les pido que lo doblen y que lo dejen en un lugar donde no lo puedan ver. Y al dejarlo, le digan a esos pendientes, en un rato más, te voy a hacer caso. en un rato más volveré a estar contigo y en un rato más lo resolveremos. Y ya que hicimos esto, entonces, nos vamos a sacudir todos desde la cabeza, todo, y vamos a decir fuera, 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 todo, afuera, fuera, 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 todas estas preocupaciones desde arriba hasta abajo, afuera, fuera, fuera, todos esos pendientes, todos esos trámites, todas estas llamadas van para afuera. Y ya nos liberamos. Ahora sí, vamos a levantar nuestros brazos y al inhalar profundamente los levantamos. Una, dos, tres. Inhalamos y exhalamos, bajamos nuestros brazos. Otra vez, inhalamos, exhalamos. Y en esta última vez, vamos a inhalar profundamente y a la cuenta de tres, cuando bajemos nuestros brazos, vamos a gritar, inhalamos, levantamos los brazos y exhalamos. Uno, dos, tres. Ah. Otra vez. Ah. Otra vez. Ah. Y ahora sí, ya estamos listos para empezar. Y esta reunión que tenemos, pues va a ser de manera sensorial. Así que les pido que conecten, ¿verdad? Sus cinco sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Imaginemos una vista hermosa de un paisaje que nos guste, ¿verdad? Puede ser un campo, una playa, puede ser un bosque, puede ser mi perro, por ejemplo, que a mí me encantan, mis perras, tengo mis perrijas, ¿verdad? Entonces, inhalemos un rico aroma como el del café o un perfume. Yo tengo un, en un envase chiquito, el perfume que siempre usa mi mamá y ahorita que no la puedo tener cerca, huelo su perfume y siento como si la tuviera yo junto a mí. El oído, escuchemos desde nuestro ritmo cardíaco, nuestro corazón, ¿verdad? Que nos dice, estás vivo, estás viva. Nos deleitamos imaginando que tenemos ese dulce, ese caramelo en la boca que nos da esa dulzura o una paleta fría, un helado. Mmm. Y por último, el tacto. Vamos a abrazarnos a nosotros mismos sintiendo nuestros brazos alrededor de nosotros diciéndonos aquí estoy, en ti confío. y vamos a empezar con lo que es pero aquí algo hice, algo moví que ya no me veo. Espero que ustedes sí me puedan ver, sí me ven por allá porque algo hice que no me veo. Ok. Sí, sí te ves. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la psicología. La psicología pues es aquella ciencia que nos ayuda en nuestro desarrollo para nuestra personalidad y cómo lo hacemos pues a través de el carácter, del temperamento, de las experiencias, del medio ambiente, ¿verdad? y de todo y de todo lo que vamos viviendo a través de nuestra vida. Esa es la psicología y la tanatología pues es la ciencia que nos ayuda a superar todo tipo de pérdida. ¿Y qué es una pérdida? Bueno, pues una pérdida es aquello que extrañamos, una pérdida es aquello que ya no tenemos, una pérdida es aquello que, del cual carecemos, de lo cual poseíamos anteriormente y es aquello que nos produce un daño y que es algo que ya no vamos a tener. Entonces, yo les pido que en ese papel que ustedes tienen escriban las pérdidas que ustedes han tenido por el COVID. y mientras busco de qué manera puedo de nuevo aparecer en la pantalla para que yo... En la parte inferior, superior de su lado de hecho está un cuadrito con un remarquito gris. Ahí le puede apretar para que intercambie la cámara con la presentación. aquí estoy otra vez. Gracias. Bueno, entonces, por favor, escríbanme qué pérdidas han tenido durante el COVID. ¿Quién puede participar diciéndome alguna de las pérdidas que ustedes se den cuenta de algo que ustedes tenían antes del coronavirus y que ya no tienen debido a toda esta contingencia, contingencia, debido a toda esta pandemia, debido a todo lo que está sucediendo tanto aquí en Tabasco como en México y cómo a nivel mundial? ¿Quién dice yo? Si gustan, levanten la mano y les abrimos el micrófono. Alicia Vela. ¿Qué pérdidas has tenido? Alicia Vela, ya puedes platicar. Alicia, hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de pérdidas has tenido? ¿Escuchas? Sí, sí, te escucho muy bien. Hola, buenas tardes desde Monterrey. Una de las grandes pérdidas que he tenido es el no poder abrazar a mis hijos y conocer a una nieta que tengo desde hace un mes. Ok, gracias por compartirlo, Alicia. Gracias, gracias. Efectivamente, estas pérdidas que tú dices son pérdidas relacionales, ¿verdad? Y también son pérdidas evolutivas, ahorita se las voy a presentar. Si ustedes se dan cuenta, las relacionales son de las que más nos duelen en este momento. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a separarnos de nuestros seres queridos, no estábamos acostumbrados a no tener ese contacto. Somos, los seres humanos nos manifestamos de tres maneras que son la auditiva, la visual y la kinestésica. Yo, por ejemplo, soy muy kinestésica. A mí, yo soy de las que toco, de las que abrazo, de las que beso, ¿verdad? Entonces, para mí, esta distancia, por muy sana que sea y que yo sepa que es por mi bien y para que yo siga viva y que yo siga sana, pues es una pérdida porque no puedo estar con mis seres queridos, no los veo, no los escucho, no los toco, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué sería de nosotros sin la tecnología? Como le dije a mi mamá, mami, imagínate el coronavirus sin la tecnología. Ay, no, mi hijita, ¿qué sería de nosotros? Efectivamente. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahorita es que hay pérdidas pero también hay ganancias. Entonces, por ejemplo, Alicia, si tienes una pérdida que te puede llevar a un dolor porque no conoces a tu nieta, porque no la has olido, ese olor único de los bebés, porque no la has mirado, porque no la has cargado, pero la ganancia es de saber que aún en estos tiempos del coronavirus, tu nieta está viva, está sana, nació en una tempestad, ¿verdad? y dicen y dicen que todos los niños que van a nacer este año traen una fortaleza interior. Entonces, estas son las pérdidas relacionales. Déjenme decirles que hay muchos tipos de pérdidas, pero yo me voy a enfocar en estas cuatro por el momento. Vienen las evolutivas, como la nieta de Alicia. La nieta de Alicia está recién nacida, ¿verdad? Y desde que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, empezamos con estas pérdidas. Empezamos a crecer y ya no nos da el pecho la mamá. Empezamos a crecer y nos caemos donde estamos aprendiendo a caminar. Empezamos a crecer, seguimos creciendo, ¿verdad? Y nos tenemos que ir a la escuela y alejarnos de nuestros seres queridos, de papá y mamá y encontrar otro medio ambiente en el cual nos vamos a ir adaptando. Llega la adolescencia y adolecemos de todos porque no sabemos ni cómo somos ni qué queremos ni hacia dónde vamos. Llegamos a la edad adulta, afortunadamente nuestra parte frontal del cerebro que es el que nos ayuda a tomar las decisiones, pues ya está más maduro y ya nos vamos conociendo, ya tenemos un plan de vida más o menos y nos casamos y tenemos hijos y nos proyectamos profesionalmente también y así vamos teniendo ganancias y pérdidas. Entro a una nueva etapa de mi vida, ¿verdad? Gano esa nueva etapa y pierdo la anterior. Y las materiales que hoy también nos están sacudiendo a todos que son pues casa, vestido y sustento, trabajo, ¿verdad? que mucha gente sobre todo en nuestro país vivimos al día y pues no tenemos ese fondo que ustedes los agentes de seguro nos están ayudando a lograrlo, ¿verdad? Porque ustedes están con un producto intangible que este producto intangible hace que ustedes ofrezcan una seguridad y eso es algo que también hemos perdido, la seguridad. porque estamos viendo, ¿verdad? Que sí tenemos un techo, pero a lo mejor no tenemos para la renta o a lo mejor no tenemos para el gas o a lo mejor no tenemos para la luz y así sucesivamente. Entonces, tenemos esas pérdidas materiales y las intrapersonales. Yo aquí esas las acomodé porque es algo que para mí como psicóloga y tanatóloga tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene mucha importancia? porque no nos enseñan a estar en comunicación con nosotros mismos, no nos enseñan a entrar dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando no tenemos ese hábito, esa costumbre de introspección, de insight, ¿verdad? De autoconocimiento, viene un caos, viene una crisis como el coronavirus y todo nuestro sistema, ¿verdad? Entra en un desequilibrio y ese desequilibrio hace que tengamos estas pérdidas. Si tienen alguna duda, por favor, los micrófonos que estén abiertos y en cualquier momento pueden alzar la mano a hacer una pregunta. Con mucho gusto estoy aquí para eso. y entonces de las pérdidas nos vamos al duelo. Ya dijimos que la tanatología es la ciencia que nos ayuda a superar pérdidas y duelos y así como hay diferentes tipos de pérdidas, hay diferentes tipos de duelo. Hoy estamos nosotros en un duelo, empezamos con un duelo anticipado, ¿por qué? Porque empezó en China y empáticamente nos conectábamos con lo que sucedía en ese país, con los enfermos que estaban en ese país, con los muertos que estaban en ese país, ¿verdad? Y empezamos con un duelo de alguna manera anticipado y con el miedo para que se alejara lo más posible el virus y entramos también en no creer que el virus iba a llegar hasta acá, hasta Tabasco, ¿verdad? Entonces entramos en ese duelo pero hoy es un duelo, un duelo normal, un duelo natural que estamos llevando, ¿verdad? Por todas las pérdidas, pero quiero que sepan que el duelo cada quien lo vive a su manera, cada quien tiene sus propios recursos para poderlo sanar, cada quien tiene sus propias fortalezas, sus competencias, sus cualidades para ponerlas en práctica y al hacer esa introspección de estas relaciones intrapersonales, tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras competencias, nuestras características, etcétera, para que las pongamos todos en el momento que se nos presente una crisis de una manera natural y darnos esos primeros auxilios psicológicos que son de nosotros para nosotros, porque así como ustedes son agentes que dan esa seguridad y me gusta ese nombre agentes de seguro porque no hay nada como transmitir esa seguridad, así también ustedes tienen que ser agentes hacia ustedes mismos como nosotros también tenemos que tener esta capacidad de sacar lo mejor de nosotros al momento de la crisis y que nos da una crisis nos da un duelo estamos en un duelo verdad porque porque hemos tenido múltiples pérdidas en esta etapa que estamos viviendo del coronavirus en este 2020 que nos vino a sacudir entonces un duelo es un dolor es una fricción es un sentimiento verdad de demostraciones que se hacen manifestar en el sentido que se tiene de cualquier pérdida ya sea de la muerte de un ser querido ya sea de la salud ahorita lo que más peligro tenemos verdad es de perder la salud y estamos en este duelo en este duelo de decir en qué momento me toca a mí porque por mucho que no querramos estar informados pues ya ahora ya la información no es selectiva sino que nos llega aunque nosotros no querramos y ese duelo es un proceso inició en enero verdad con China y se vino acercando 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 hacia nosotros hasta que llegó a Tabasco verdad y el duelo es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen una pérdida por una posesión ya sea un bien o una persona con la que el sujeto tenía un vínculo algo que fuera estimativo no nada más es el valor económico financiero verdad sino también es ese valor estimativo que nosotros le damos a algún objeto o que para nosotros representa nuestra vida o que para nosotros representa nuestra salud o nuestra familia y este duelo a veces se describe como les decía yo como un proceso la creadora de la tanatología moderna fue una mujer extraordinaria sueca que se llamó Elisabeth Kugler-Ross Elisabeth Kugler-Ross ella fue una médico psiquiátrica que llegó a Estados Unidos y cuando llega a Estados Unidos empieza con esta labor con esta inquietud que ella tenía de los enfermos terminales y al darle este acompañamiento a los enfermos terminales pudo ir haciendo estos conceptos de tanatología y definió cinco etapas estas cinco etapas son primera la negociación segunda la ira tercera la negociación la cuarta la depresión y la quinta la aceptación entonces es negación ira negociación depresión y aceptación la negación es no querer ver tengo la venda en los ojos verdad y no quiero saber no quiero saber que los chinos están enfermos no quiero saber que hay un virus no quiero saber si llegó a Italia no quiero saber si llegó a España no quiero saber verdad si van a cerrar las fronteras para que no llegue el virus aquí a México y estoy queriendo saber y no queriendo saber verdad para no ponerme las pilas porque se me hace tan estratosférica esta situación por este virus que no quiero ver no quiero ver no quiero ir no quiero saber y llega la ira la ira es toda esta furia todo este coraje toda esta rabia verdad que muchas veces es una tristeza contenida es una tristeza reprimida que me hace sentir verdad cómo es posible que llegó el virus aquí a México cómo es posible que no cerraron las fronteras cómo es que llega hasta Tabasco cómo es que ya un conocido ya se contagió ya tengo otro conocido en el hospital y así nos empezamos a enterar de gente de gente allegada a nosotros que está infectada está contagiada está muriendo y de muchas otras que no tienen la conciencia para responsabilizarse de sí mismos y se están exponiendo a sí mismos y a sus seres queridos y bueno sigue la negociación y en esta negociación empiezo verdad que si a ponerme el cubrebocas que si a ponerme los guantes que si a desintoxicarme de desinfectarme con el cloro y me pongo cloro en los pies y me lavo y me lavo y me lavo las manos verdad y empiezo y si tengo esos rasgos de obsesivo compulsivo pues me las lavo más y entonces limpio todo aquello que esté en mi casa hasta lo que no está sucio lo limpio lo limpio lo limpio y empiezo en esta negociación en la que digo si yo verdad procuro toda esta limpieza no me voy a infectar si yo no me pongo en riesgo no me voy a infectar si toda la persona que entra a la casa de ustedes limpia la suela de sus zapatos si se quitan la ropa verdad mi esposo cuando llega si se baña etcétera etcétera no nos vamos a infectar entonces es esta negociación es este estirar y afloje es este va y ven verdad en el que tenemos ya conciencia pero todavía tenemos esta inconsciencia y los que tienen algún credo verdad también empezamos a a rezarle y a pedirle a Dios que se acabe que por favor seamos más los responsables y de ahí viene la depresión y muchos creen que el estar en depresión es estar en una etapa crítica y si puede ser que tengan razón pero hay que diferenciar lo que es la depresión como un trastorno en el que estoy completamente abatida en el que estoy completamente sin ilusión en el que nada me mueve positivamente en el que ya se va acabando mi energía y eso me va debilitando hasta ya no tener ganas de vivir o una depresión por un duelo como el que estamos nosotros viviendo ahora y esta depresión si es una manifestación de dolor si es una manifestación de tristeza verdad y muchos sabemos de gente que no tiene ganas de pararse de la cama de gente que no tiene ni ganas de bañarse de gente que no tiene ganas ni de comer de gente que está padeciendo insomnio pero también estamos escuchando en las noticias esto va a pasar y si nosotros recordamos no ha habido algo que sea permanente ni nosotros somos permanentes tenemos un tiempo de caducidad también entonces entramos ya de que tocamos fondo de que tocamos piso con la depresión y con la tristeza pues entramos a la aceptación en el que si es cierto si es cierto es un virus es cierto es peligroso es cierto puede traer la muerte es cierto hay gente que está enferma es cierto verdad hay gente que se está muriendo es cierto que me tengo que cuidar es cierto que mi vida depende de mí es cierto que yo soy la única responsable de cómo cuidarme de cómo salir adelante y estas etapas que nos regaló Elizabeth Poubler-Ross no necesariamente tienen que ir en ese orden como les digo de negación ir a negociación depresión y aceptación no muchas veces las podemos vivir las cinco etapas en el mismo día o muchas veces empezamos verdad con la depresión y seguimos con la negociación y así pueden ir interrumpidamente y aquí vienen las pérdidas Maribel ¿me permites? mira las únicas personas que tenemos acceso al micrófono somos tú y yo aparte de las personas que nos apoyan en la administración de la exposición los compañeros que deseen hacerte preguntas en la parte de abajo del chat tiene una sección en donde pueden escribir las preguntas para que tú cuando lo estimes pertinente darles respuesta muy bien entonces continúo adelante gracias Jorge adelante y bueno ¿cuáles son las pérdidas que hemos tenido por esos tiempos de pandemia? muchos han perdido la vida muchos han perdido la salud muchos estamos verdad sin libertad sin libertad de movimiento sin libertad de salir de ir de subir de bajar sin una libertad de poder pensar positivamente y de una libertad de actuar aunque dijera Víctor Frank me pueden quitar todo Víctor Frank fue el creador de la logoterapia que es otra ciencia dentro del área del humanismo y él estuvo en un campo de concentración y hay un libro que se llama fabuloso que se llama El hombre en busca del sentido y entonces Víctor Frank decía me pueden quitar todo menos la capacidad de elegir entonces es cierto yo puedo estar sin la libertad de movimiento pero tengo la libertad de pensar positivamente y ver esta situación del coronavirus como una oportunidad me quitaron la seguridad también yo ya no me siento segura ¿por qué? porque creo que puedo estar vulnerable ante cualquier exposición ante cualquier persona antes creíamos ¿verdad? que que la cara de la persona que la imagen de la persona nos podría dar cierta seguridad ahorita cualquiera por por características que tengan de buena imagen de buena presencia eso no me da a mí la seguridad de saber que no tienen el coronavirus la confianza la confianza es otra que hemos perdido ¿verdad? y nuestra economía también se ha visto alterada y ustedes como agentes ¿verdad? pues también es necesario que tengan estas pérdidas bien a flor de piel porque es lo que les van a estar pidiendo y es lo que ustedes mismos en carne propia y todos los que estamos escuchando sin ser agentes de seguro pues hemos estado viviendo y de ahí viene el duelo y yo les decía que estaban estas cinco manifestaciones del duelo y que cada uno las vamos viviendo de acuerdo a nuestra propia característica de acuerdo a nuestro propio temperamento yo puedo vivir con mi esposo y con mis hijos y cada quien está viviendo el duelo por el coronavirus con su propia percepción con su propia sensibilidad con sus propias capacidades y podemos ser esposos ¿verdad? pero como somos seres completamente diferentes independientes cada uno lo lleva a su manera y eso es necesario que ustedes lo sepan porque en el caso de que sepan de alguien que se le murió un ser querido por el coronavirus ¿verdad? ustedes se van a dar cuenta que si es un hijo el esposo lo siente de una manera y la esposa lo siente de otra manera es como a nosotros nos llamaron y especialmente pidieron la terapia conmigo porque había una señora de setenta y tantos años que había sido de alta del hospital por coronavirus y este hipertensa diabética al cuidado de su nieto y una de sus hijas que no sabía que su esposo y dos de sus hijos habían fallecido por coronavirus entonces ustedes pueden tener alguien que esté viviendo una situación así y puedan creer que hay un familiar que no lo siente o un familiar que lo siente más y no por la expresión del duelo diferente de cada quien quiere decir que uno lo sienta más y que el otro lo sienta menos o que uno sí a uno sí le duela y al otro no le duela acuérdense que esto va de acuerdo a la esencia de cada quien a nuestras propias experiencias y al modo y al modo en el que nos estamos nosotros moviendo en nuestro contexto social y bueno hay un afrontamiento los seres humanos ante una crisis ante una noticia ante un estrés ¿verdad? los afrontamos de diferente manera como los les decía yo y hay una manera la objetiva que es dirigida a través del problema esto es a través de la razón ejemplo ya sé que el coronavirus llegó a México ya sé que está en Villahermosa ya sé que estoy vulnerable si no me cuido bueno entonces este es el problema se llama coronavirus ¿qué tengo que hacer de forma racional objetiva para poder contrarrestar los efectos del coronavirus? ah bueno pues tengo que seguir las indicaciones que está marcando la Secretaría de Salud tengo que hacer un plan de acción con los integrantes de mi hogar ¿verdad? tengo que llevar todo este control de acuerdo a lo que es mi edad a lo que es mi mi estado donde vivo ¿verdad? de acuerdo a las características de mi caso si es de teja si es de lámina si es de este de concreto etcétera entonces todo esto lo tengo que llevar y que lo tengo que trasladar de una manera racional de una manera objetiva para hacer un plan de acción de manera individual y de manera social este es el tipo de afrontamiento dirigido al problema ahora tenemos el planteamiento o el afrontamiento ¿verdad? centrado en la emoción esto es subjetivo y todo tiene que ver de acuerdo a mi pensamiento a mis sentimientos hasta mi religión ¿por qué? porque es subjetivo entonces dentro de este centrado en la emoción hay dos uno que es el religioso el religioso activo y hay otro que es el religioso pasivo entonces el religioso activo es como dicen a Dios rogando y con el mazo dando ¿verdad? entonces yo me tengo que responsabilizar y tengo que actuar para mi propio beneficio y si tengo algún creo si tengo fe entonces rogar para que surta efecto y que Dios tenga piedad de mí y de todos nosotros pero hay otro que es el religioso pasivo y ese nos lleva a creer que yo puedo salir puedo estar en la calle me puedo estar exponiendo ¿verdad? pero que Dios me va a cuidar y como Dios me cuide y yo creo en él pues no me va a pasar nada entonces cada quien ¿verdad? de acuerdo a su propia decisión es como va a llevar este tipo de afrontamiento aunque puede ser innato también puede ser de forma consciente y esos dos unidos centrado en el problema y centrado en lo que es la emoción nos puede llevar a la experiencia de la espiritualidad y la espiritualidad es aquella ¿verdad? que nos da un encuentro con algo que es beneficioso para nosotros mismos con todo aquello que son mensajes que yo puedo estar recibiendo del exterior y del interior y que me hace recibir esa paz interior y nos vamos a los mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa esos sí son de forma inconsciente y salen sin que nosotros tengamos control de ellos y esos mecanismos de defensa como su nombre los dice pues son aquellos que nos hacen reaccionar ¿verdad? para de alguna manera contrarrestar la ansiedad los sentimientos depresivos o una herida en la autoestima y que llegan a un nivel de conciencia entonces son reactivos son inconscientes ¿verdad? y que nos hacen protegernos por eso se llaman así y hay diferentes mecanismos de defensa está el de la racionalización esta racionalización es centrarlo todo a través de la razón es ordenar mis pensamientos es ordenar mis consecuencias es ordenar mis efectos ¿verdad? y es determinar las acciones a seguir entonces esto yo quito paja de todo lo que no sea tangible de todo aquello que no sea real y todo lo expuesto a través de la razón está el de regresión el de regresión es aquellas manifestaciones que nos remontan a nuestra edad de niñez ¿verdad? y que nos hacen autoprotegernos como salvaguardándonos como cuando estábamos en el cobijo del seno materno y es regresar esas conductas infantiles para buscar seguridad es el de proyección que es uno de los más comunes también en el cual si yo veo o siento presiento algún efecto del exterior ¿verdad? y lo hago como mío propio entonces ejemplo si yo sé que tengo una amiga de mi de mi edad aproximadamente de mis propias características y que está infectada del coronavirus y que no sabe cómo se infectó entonces yo me voy a proyectar directamente en ella y voy a decir híjole si fulanita se cuidó y se protegió o sea que yo también me puedo infectar ese es el de la proyección está el de la represión que es el rechazo de experiencias pensamientos y deseos que consideramos vergonzosos dolorosos e inaceptables y esos son algunos de los mecanismos de defensa y que yo los invito a que ustedes puedan profundizar un poco más en ellos e identifiquen en cuál ustedes están manifestando y bien o bien en estos efectos físicos ¿verdad? que todos los hemos tenido yo creo yo debo de confesarles que en la alimentación pues he estado un poco no vulnerable sino muy ansiosa porque en los primeros meses bueno en el primer mes mejor dicho del coronavirus pues será yo comer y comer y comer y comer y comer y pues les tengo que confesar que ya subí tres kilos y medio ¿verdad? y que no me importaba el comer yo necesitaba tener una fuga para sacar todo esto yo podía hacer ejercicio podía hacer oración podía hacer la relajación ¿verdad? y de todas formas seguía esa ansiedad entonces decidí dejar de tomar café decidí de llevar más un plan ¿verdad? de sueño y esto tiene que ver mucho con el insomnio hay mucha gente como empezaron a dejar de asistir al trabajo y su rutina cambió de la noche a la mañana entonces empezaron a relajar más y empezaron a dormir más a desvelarse más y a despertarse más tarde entonces su ciclo de sueños se invirtió y están padeciendo ahorita lo que es insomnio o que tienen pesadillas o que sufren de dolor también hay efectos en el que tenemos taquicardia tenemos sudoración la respiración también se ve afectada tenemos este muchos muchos otros síntomas que nos produce todo lo que es el pensamiento todo lo que es la imaginación todo lo que son los medios de comunicación todos los mensajes la información que estamos asimilando constantemente y que es necesario que nosotros podamos discernir y poder elegir qué es cierto qué me hace bien a mí saberlo verdad y qué simple y sencillamente me está produciendo un malestar y bueno tenemos estos efectos psicológicos como es el miedo la ansiedad la incertidumbre la angustia el estrés la soledad y todo eso tiene también unos efectos químicos en nuestro interior en el que se sube el colesterol se sube el cortisol se sube la presión o se baja la presión se sube la glucosa y empezamos a tener todos estos trastornos también tanto físicos como psicológicos verdad y tenemos miedo a salir a la calle tenemos ansiedad por si hay alguien cercano a nosotros algún vecino que ya esté contagiado del coronavirus o tenemos la angustia angustia de saber que hay un ser querido me dice un señor con el cual yo le doy terapia los sábados es que la mayor angustia que tengo es que mis hijos que tienen que trabajar verdad les pase algo y lo que les pueda pasar es eso el infectarse y el enfermarse entonces le produce esa angustia y ese estrés verdad de que no vemos la solución de que ya nos dicen estamos llegando a la curva de Gauss más alta y tenemos que guardarnos estos 15 días para que descienda y para que pase el peligro y entonces esta curva de Gauss se repite y se repite y no vemos hasta cuando va a terminar y es este estrés que nos produce verdad el no tener una seguridad la soledad cuánta gente está sola cuánta gente está viviendo esta pandemia verdad en sus cuatro paredes con sus propios recursos y que son de admirarse son de admirarse yo afortunadamente les confieso estoy con mi esposo estoy con mis dos perrijas y es cierto llega el momento en el que también me siento sola en el que también a pesar de la compañía tengo miedo en el de que nos vemos nos olemos nos tocamos nos abrazamos nos damos cuenta de que estamos vivos de que estamos sanos verdad y escucho a mi mamá y escucho a mis hermanos y los veo que están bien pero no se me quita esta sensación y esta sensación la más máxima sensación que nosotros estamos sintiendo ahorita es la incertidumbre esta incertidumbre que nos va a estar comiendo esta incertidumbre que por más positivos que seamos por más objetivos que seamos por más fuertes que seamos por más fe que tengamos verdad de todas formas hace hace un hueco hace mella en nosotros verdad porque estamos hechos de carne y hueso y sabemos que somos vulnerables somos vulnerables ante todas estas sensaciones ante toda esta información que estamos recibiendo y que cada vez es como un cerco verdad que se va haciendo más reducido más pequeño más pequeño y que nos duele nos duele en el alma saber que hay compañeros del sector salud verdad que están siendo pues contagiados hay personal de salud que no tiene los recursos para poder apoyar en su trabajo para realizar su misión de dar el servicio la atención los cuidados verdad hay personal que que no tiene que comer hay personas que están totalmente devastadas hay ancianos que tienen miedo que tienen miedo en la forma en que puedan morir porque si hay algo que nos dice el coronavirus es que si desafortunadamente nosotros tenemos en nuestra familia un ser querido verdad que pueda contagiarse nosotros mismos nunca más a lo mejor los volveremos a ver que moriremos solos y que no podremos despedirnos por eso yo les invito hoy a que seamos conscientes del hoy al que aceptemos esta realidad a que hoy nos amemos a que hoy le digamos al que está junto a mí al prójimo verdad te amo te respeto estoy contigo a que todos juntos podamos en un solo credo estar unidos verdad entonces eso va a mitigar mi dolor eso va a mitigar mi soledad eso va a hacer que los efectos secundarios tanto psicológicos emocionales espirituales del coronavirus se vayan de alguna manera controlando se vayan de alguna manera aceptando y bueno que recursos tenemos que recursos tenemos para poder sobrellevar sobrellevar la vida en tiempos de coronavirus la salud en tiempos de coronavirus por eso les decía yo hagamos esta introspección hagamos este clavado hacia nosotros mismos si nosotros tenemos la habilidad verdad de ser carpinteros bueno pues me pongo a hacer las reparaciones en la casa si tengo la habilidad verdad de pintar bueno pues me pongo a pintar ya sea en un lienzo me pongo a pintar las paredes de la casa si yo tengo la habilidad de cocinar yo les tengo que confesar en la vida había yo hecho mermelada de higo bueno pues ya hice mermelada de higo nunca había yo hecho una lasaña verdad de berenjenas pues ya hice una lasaña de berenjenas y me siento como dicen en el master chef y estoy sacando estos recursos verdad que a pesar de de que a lo mejor estaban dormidos porque porque una rutina del trabajo me estaba llevando a eso a no conectarme con estas habilidades con estas capacidades con esta creatividad que tenemos los seres humanos pues hay que buscar que buscar buscar para que somos buenos que nos gusta hacer me gusta leer ah bueno tengo un amigo que me acaba de recomendar un libro un amigo psicólogo verdad que me acaba de recomendar un libro y desafortunadamente se me olvidó el nombre pero estoy muy contenta porque es de un psiquiatra que le llega un caso único de una mujer que a través de la hipnosis pues le hace diferentes regresiones y llega hasta diferentes vidas y a pesar de que ella no caía en la reencarnación y con todo el bagaje de emociones y de duelos y de pérdidas que ella tenía pues con la hipnosis fue llegando poco a poco a este origen entonces si tengo la habilidad para hacer manualidades adelante si tengo la habilidad para rezar para orar pues ese es el momento ese es el momento de hacerlo de hacerlo por mí por todos mis seres queridos y por el mundo entero verdad si tengo la habilidad de estar en las redes sociales pues también las redes sociales son una magnífica herramienta para dar mensajes de esperanza para aprender hemos estado como estamos nosotros ahorita en esta tarde verdad en esta conferencia en esta práctica así he estado yo al rato voy a entrar a las 8 de la noche a otro seminario de lo que son las las decisiones anticipadas todas aquellas decisiones anticipadas verdad que hacemos antes de que nos llegue una enfermedad antes de que nos llegue la muerte a las 8 de la noche y así y esto sabe para qué nos sirve para que nuestro cortisol esté bajo para que nuestros niveles verdad de nuestra química sanguínea estén verdad bien neutralizados y sobre todo para ampliar nuestra capacidad de adaptación si hay algo que le ayuda al ser humano es desarrollar potencializar y practicar la capacidad de adaptación mientras menos nos adaptemos más difícil se nos va a hacer salir de una crisis y bueno el último recurso verdad que es el principal el autocuidado que es el autocuidado pues el autocuidado es todo aquello verdad que nosotros realizamos es la responsabilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones es el tomar las decisiones para realizar todo aquello que sea bueno para nosotros es la responsabilidad de ser responsable de alguien es todo aquello verdad que es nuestra obligación ponerlo a nuestro servicio ese es el autocuidado es desde despertarme verdad descansado con un sueño relajado es el hacer toda mi higiene personal es el tener bien definidos mis alimentos es el no exponerme es el tomar también mis complementos alimenticios es el tener una sana alimentación es el estar haciendo un ejercicio yo les confieso yo no a mí el ejercicio no se me da verdad pero tengo una sobrina que me mandó una rutina de ocho minutos y la pongo en la computadora y ya no tengo ni que contar que si son ocho para este lado y ocho para el otro lado no me lo pone el instructor me lo pone por tiempos y ya sé que son 30 segundos 60 segundos y con esta rutina de ejercicio yo muevo todo mi cuerpo sudo muchísimo pero entro en este estado en el que la serotonina y la dopamina que son los principales neurotransmisores de nuestro cerebro que son esas sustancias que están en nuestro cerebro y que son los mejores antidepresivos y ansiolíticos son gratis no los venden en ninguna farmacia y que los estamos generando nosotros mismos a través de nuestro pensamiento del hacer ejercicio verdad una manera maravillosa de elevar nuestros neurotransmisores pues es la relajación es la meditación yo les recomiendo que ustedes busquen en youtube verdad hay en el número de relajaciones guiadas hay en el número de música relajante de música para dormir de música para la ansiedad de música para la espiritualidad y lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo y al inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca haciéndolo en 10 repeticiones estamos elevando nuestra dopamina nuestra serotonina estamos disminuyendo el cortisol estamos entrando en un equilibrio verdad que nos da paz que nos da tranquilidad y que nos llena de todas estas sensaciones agradables a nuestro cuerpo y todo esto verdad con el autocuidado lo que logramos es salud paz vida y el antídoto de la incertidumbre que es la certidumbre quizás no vamos a saber todavía cuando nos van a quitar la sana distancia cuando por fin nos vamos a volver a abrazar cuando por fin vamos a salir libremente de casa cuando no va a haber peligro verdad por estar haciendo mis actividades o por ir a la plaza por ir al súper por ir a la iglesia por ir a la casa de mi madre a darle un abrazo quizás todavía no lo voy a saber pero lo que sí sé es que en mí está autocuidarme en mí está el darme el darme todo esto que es beneficioso para mi mente para mi cuerpo para mi alma para mi espíritu para mi yo interior y mi yo exterior para mi medio ambiente para mi familia para mi tierra para mi gente entonces yo les invito este es un esquema verdad que actitud positiva hizo para que ustedes lo tengan este es un reilete en reilete verdad como todos los sabemos pues gira de acuerdo al viento y el viento nos trajo un viento de china verdad que nos puso a girar y estar en este proceso este proceso de adaptación este proceso verdad de incertidumbre y a buscar lo mejor de nosotros para sacarlo para nuestro provecho y para el que nos rodea entonces vamos a darnos este tiempo de saber que es un proceso que empezamos que lo estamos viviendo y que no sabemos cuando va a terminar pero que de nosotros depende nosotros tenemos la llave esa llave mágica que abre la puerta verdad a la serenidad entonces este es un esquema que yo Jorge te pido que se los des a todos por favor esta presentación se les va a quedar a todos ustedes y la pueden ver las veces que ustedes quieran con mucho gusto yo se las dejo para que también la puedan replicar y bueno dentro de todas las actividades que estamos realizando verdad está este programa que actitud positiva somos un grupo de especialistas en el área de la salud y que estamos dando verdad esta labor social con solo una llamada si ustedes se sienten tristes ansiosos con miedo o angustia que necesiten ser escuchados solamente aquí hay un hombro aquí es el hombro de 16 tanatólogos 18 tanatólogos ya somos ahorita me acordé que ya somos somos 18 que de manera gratuita y con una llamada telefónica verdad vamos a escucharles vamos a guiarles vamos a orientarles no vamos a solucionar el coronavirus no vamos a solucionar las broncas existenciales de cada quien pero si van a poder ustedes canalizar van a poder desahogarse van a poder escucharse y van a poder encontrar otra manera de poner en práctica para sentirse más tranquilos y más relajados yo los invito que de 4 a 8 de la tarde verdad se comuniquen con nosotros en este número de teléfono el 9931 02 60 67 si nos haces el favor Jorge de estarlo también promocionando entre ustedes para que sepan que además de contar con ustedes mismos con su corazón y con sus seres queridos también cuentan con un equipo de tanatólogos que estamos a su servicio y pues como no Maribel pierde cuidado haremos llegar de este material a todas las personas que nos lo soliciten con gusto gracias Jorge pues estamos casi llegando al final estoy abierta a las preguntas que ustedes tengan a una orientación que ustedes necesiten estoy aquí para ustedes yo creo que ya podemos abrir los micrófonos Jorge por favor yo les pediría entiendo que es a través del chat que cada quien tiene en su pantalla que me sugieres que hagamos Jorge ojalá me estuvieran escuchando los señores que administran la aplicación y claro que gusta que les leamos las preguntas sí por favor si eres tan amable bien bueno aquí tenemos varias participaciones referente a Fausto perdón Fausto Bautista y su primera participación dice puede considerarse una pérdida del empleo y el bienestar familiar que crea un ambiente familiar raro por esa característica hasta ahorita nos hemos cuidado pero el riesgo en la salida a buscar los suministros familiares y la atención existe y la pregunta cuál es pues esta sería su participación la ley textual me imagino la pregunta es como si puede considerarse tiene toda la razón cada uno se suministra verdad su propia fortaleza y sus propios cuidados y su propia manera de evitar el contagio y como padres de familia pues somos la cabeza para poder enseñar a los hijos a precisamente a tener esa protección verdad la protección viene de los padres pero al mismo tiempo la protección se les tiene que enseñar a los hijos a generarla a ellos mismos de acuerdo tenemos ahora a Alejandro Sobera los que aún tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres y no los estamos frecuentando como antes cómo podemos aligerarles la depresión de no ver a sus hijos y nietos y permanecer encerrados cómo ayudas a tu madre para que supere esta etapa de la mejor manera muy buena pregunta porque como todos sabemos los adultos mayores pues es una de las poblaciones de riesgo y hay algo que está sucediendo en los últimos años con los adultos mayores estos adultos mayores son raros los que tienen a su pareja y desde que un adulto mayor pierde a su pareja entra en un estado de soledad aunque estemos rodeados de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros hermanos estamos en ese estado de soledad y hoy por hoy es necesario llevar a los adultos mayores con el geriatra el geriatra es el especialista que ve a las personas que ya son adultos mayores y que son los adecuados porque cuando entramos a cierta edad lo que pasa es que empezamos a ir con diferentes especialistas y tenemos una dolencia y vamos con el cardiólogo y tenemos otra dolencia y vamos con el gastroenterólogo y tenemos otra y vamos con el médico internista y nos vamos llenando de multimedicamentos ¿verdad? y ya tenemos una multifarmacia yo les pido que lo primero en cuanto se acabe la pandemia vayan y vayan a buscar a sus adultos mayores y los lleven con el geriatra este geriatra les va a decir cuáles son los medicamentos especialmente para ellos hay algo que podemos hacer hay un cortometraje que se llama vivos por dentro así lo pueden encontrar ese cortometraje es una historia de vida que nos llena de esperanza para con los adultos mayores y es algo que podemos practicar si a nuestra madre a nuestro padre le gusta ¿verdad? orar pues vamos a llamarles para orar con ellos si a nuestra padre a nuestra madre le gusta cantar vamos a cantar con ellos hay veces que yo nada más entono una canción y mi mamá ¿verdad? no importa si está triste si está lejos si está con un dolor a ella le dan muchos calambres no importa cómo esté ella empieza a cantar junto conmigo entonces esto es lo que yo les pido que ustedes hagan enseñenles fotos el celular es una llave mágica que hago de corazones también yo le mando a mi mamá de las fotos ahora para el día de las madres hicimos una reunión por videoconferencia ¿verdad? por medio de Zoom le cantamos todos desde aquí de Tabasco en San Luis Potosí en México en Toluca ¿verdad? en el Estado de México les cantamos todos la canción de señora señora las mañanitas y así no necesitamos es más ni gastar mucho ni invertir en regalos porque las mamás lo que más quieren el mejor regalo que les podemos dar es saber que sus hijos están sanos y están bien y mientras ustedes le abren a su mamá a su papá para decirles mamá papá te amo estamos sanos estamos todos haciendo lo que nos corresponde para seguir juntos para seguir sanos y para seguir vivos es el alimento mágico para el espíritu de sus padres bien tenemos otra dice me parece que perdón me parece que muchas de las personas hacen su duelo cuando conocen el diagnóstico tal cual le pasó a una niña de 8 años que mencionó en una terapia que ella solo supo que sus papás tenían coronavirus y que se metieron a una habitación y no salieron que fortalezas que debilidades cree que tenga esta menor desde el apego pues la principal debilidad que pueda tener es la ausencia de los padres el principal dolor que pueda tener verdad es la muerte de los padres la principal angustia si sus padres están internados es que no salgan de ahí del hospital y no los vuelva a ver es necesario que esta niña pueda externar sus sentimientos sus miedos sobre todo y una forma que yo les recomiendo es a través de los dibujos es a través de estar jugando con ella verdad hay n número de propuestas en Google de cómo ayudar a un niño de cierta edad a llevar el duelo y busquemos la información la información está ahí y el desapego pues yo espero que nunca se le quite el apego hacia sus papás los padres aunque estén ausentes y no importa la edad que tengamos son los pilares en nuestra vida el no tener papá es como andar hoja de la pierna derecha y el no tener mamá es como andar hoja de la pierna izquierda la madre representa toda la parte izquierda es donde está nuestro corazón y es la que nos da la fortaleza y es la que nos da la sensibilidad el padre nos da la seguridad en nosotros mismos todo lo que es autoestima viene también por parte del padre entonces esa niña tiene que vivir su duelo dejarla llorar muchas veces nos dicen no llores porque no lo dejas descansar porque va a andar penando porque no se va a ir porque él necesita ya descansar no 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 podemos inhibir no podemos inhibir el duelo el duelo no es como cerrar la puerta y ya el duelo sigue permanente y el duelo tiene que externarse el duelo cada quien va a sacarlo ya sea con enojo ya sea con tristeza ya sea con llanto o con todo a la misma vez ¿verdad? y va a estar enojada esa persona hasta con Dios ¿por qué me quitas a mis seres queridos? y se vale estar enojados con Dios y se vale reclamarle y se vale ¿verdad? el querer desquitarse de alguna manera pero es es sano y si nosotros hablamos con un tanatólogo ese tanatólogo nos va a guiar para poder tener un canal para sacar nuestras emociones y nuestros sentimientos de una manera adecuada de acuerdo tenemos otra pregunta de Yesenia Peralta y ella pregunta ¿cómo ayudar a la población que pase de la etapa de negación a aceptación? esto es lo que ha sucedido en Tabasco con la pérdida de nuestra libertad nosotros nosotros de la manera que podemos ayudar es teniendo paciencia teniendo paciencia porque yo creo que todos en algún momento escuchamos que los tabasqueños somos irresponsables que estamos en la calle que no nos cuidamos que están en la calle sin cubrebocas sin protección que se están exponiendo cada vez que nosotros repetimos ese mensaje ¿verdad? estamos decretando a una población de manera irresponsable mientras nosotros tengamos paciencia mientras nosotros podamos decirle a las personas cuídate y hacerlo eso de una manera hasta cognitiva y espiritualmente el que yo pueda mandarle mensajes ¿verdad? hay una técnica que se llama Hoponopono y que está hecha de cuatro de cuatro afirmaciones que son yo te perdono yo te amo ¿verdad? gracias y lo siento entonces si yo digo lo siento lo siento porque no te cuidas siento que estás exponiéndote te perdono porque estás gravemente confundido o estás irresponsablemente actuando gracias porque a pesar de tu responsabilidad de alguna manera te estás cuidando y te amo hagas lo que hagas ¿verdad? de esta manera yo estoy liberando me estoy liberando emocionalmente de una carga negativa y la estoy extendiendo de forma positiva hacia quienes me rodean entonces no podemos nosotros hacer que una persona pase de una etapa de duelo a otra etapa de duelo menos una población pero sí podemos hacerlo de manera personal e individual y lo que nosotros estamos transmitiendo y que ese ejemplo de vida sirve más para los que nos rodean para que puedan tener esa misma actitud María Isabel de Lourdes nos pide por favor que si le repite el título del libro es el libro de Víctor Fran El Lombo en Busca del Sentido y Carmen Cabrera nos pregunta ¿cómo podemos apoyar a nuestros adolescentes? Bueno los adolescentes son punto y aparte y regresen a su etapa de adolescente y cada vez de que me acuerdo cuando era yo adolescente pues yo me sentía de otro planeta totalmente sentía que no me entendían sentía que no le importaba yo a nadie me sentía yo confundida ¿verdad? y primero hay que ser empático empático recordar que nosotros pasamos por esa etapa recordar que era lo que nosotros más queríamos recibir y entonces ya cuando logramos esa conexión entonces hacerla llegar a nuestro hijo adolescente ¿verdad? a lo mejor abrazarlo él puede estar diciendo y expresándose de una manera inadecuada y en ese momento yo voy y lo abrazo con todas mis fuerzas y le digo mi hijo te amo y aquí está tu madre y vamos a salir adelante ¿verdad? y con eso ya le damos esa seguridad ¿sabes qué? el saber poner límites yo les recomiendo que ustedes investiguen sobre lo que es la parentalidad positiva y la parentalidad responsable ahí nos nos dan una guía de cómo tratar a nuestros hijos actualmente porque así como pasamos de lo lo tradicionalista en la educación al modernismo y postmodernismo ¿verdad? y que en este lapso hubo así como un pozo ¿verdad? en este pozo no nos dijeron cómo poder aprender a tener estas herramientas para transmitirles a los hijos esa seguridad esa confianza pero al mismo tiempo esa autoridad y esa disciplina y de eso se trata la parentalidad positiva y la parentalidad responsable de poner en una balanza disciplina autoridad amor confianza respeto ¿verdad? y que los padres y vayan balanceando y equilibrando todos los días estas dos entonces esa es la manera que yo les recomiendo no son amigos de sus hijos sus hijos pueden escoger a sus amigos ustedes son padres de sus hijos y como padres de sus hijos son los únicos padres que van a tener sus hijos y como padres de sus hijos es necesario que sean responsables y que los eduquen poniéndoles límites ¿ok? respetando la autoridad porque si no estamos haciendo hijos tiranos y estamos siendo padres muy permisivos bien entonces por tiempo nos alcanza para una última pregunta y nos preguntan ¿qué puedo hacer para no tener angustia al despertarme? ¿angustia qué? al despertarme eso es maravilloso antes de que abra sus ojos antes de que te pares te estiras muy bien en tu cama ¿verdad? haces tu respiración diafragmática que tu respiración diafragmática es esto que les decía yo inhalar profundamente por la nariz y exhalar muy despacio lentamente por la boca con 10 inhalaciones así y 10 exhalaciones muy lentas y muy despacio vas a entrar en un estado de relajación y si ya terminas de hacer tus 10 respiraciones diafragmáticas haces una un decreto ¿verdad? de gratitud gratitud a la vida por un día más y con eso para adelante con todo el corazón te vas a levantar pues ya no tenemos más preguntas ni más tiempo de igual manera cabe mencionar que has recibido muchas felicitaciones agradecimientos y saludos desde varios puntos de la república muchísimas gracias pues yo antes de terminar siempre me gusta hacerlo con una frase y la frase que les tengo preparada para el día de hoy es de un hombre un hombre fuera de serie un hombre que se dedicó a cultivarse a ser abogado y que su madre siempre oraba por su conversión y que lo llegó a hacer a una edad adulta y eso se llama esperanza y en esta conversión y en esta conversión él nos dejó un legado ¿verdad? un legado de espiritualidad que yo les comparto con esta pequeña frase que dice así cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre cuida de tu alma como si fueras a morir mañana ese es San Agustín y yo les digo vivan intensamente el hoy el hoy es lo único que tenemos el pasado ya se fue el futuro no sabemos si va a venir pero hoy estoy viva hoy estuve aquí con ustedes y hoy me permitieron dar lo que soy lo que hago y lo que tengo para todos ustedes muchísimas gracias soy Maribel Cruz Vera a sus órdenes este es mi número de teléfono y por favor difundan esta misión social que tenemos en actitud positiva de apoyar emocionalmente vía telefónica y de forma gratuita a las personas que lo necesiten yo te agradezco mucho Jorge Maribel bueno Maribel de verdad que te pido hacerles el agradecimiento profundo en nombre propio en nombre de todos mis compañeros de mis colegas por tu tus valiosas palabras tus valiosos consejos que estoy seguro nos servirán para continuar como dijiste el día con día ha sido para mí una gran satisfacción el poder el haber haberte contactado y que nos hubieras aceptado participar colaborar con nosotros agradezco a todos los colegas que aún están aquí en la presentación por haber atendido a nuestra invitación les felicito por haberlas aprovechado mi teléfono es el 9932 0705 54 para que me hagan llegar sus correos y yo pueda mandarles el material y bueno pues ha sido un placer muchas gracias a todos muchas gracias Maribel en verdad mi agradecimiento profundo gracias y hasta la próxima que tengan linda tarde y mejor noche en Amazfa creamos valor para ti de Amazfa de Amazfa de Amazfa de Amazfa Gracias por ver el video.